En el distrito chiclayano de San José, se logró desarticular una banda criminal. Personal de la primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Chiclayo, dirigió un operativo contra la venta ilegal de combustible. Acompañados de efectivos terna del Escuadrón Verde, llegaron hasta un inmueble ubicado en el pasaje Juan Tomis Estar. En el lugar se encontró a Luis Díaz Suárez, presunto miembro de la banda Los Cuteros del Oeste. En la intervención también se contó con el apoyo de personal de la Municipalidad Distrital de San José. Además, en un inmueble del centro poblado Ciudad de Dios, se logró incautar 10 contenedores de 1.000 litros cada uno y 31 galoneras de 25 litros, con gasolina y petróleo, presuntamente de procedencia ilegal, que venía siendo comercializada de manera clandestina. Los intervenidos contaban con equipos surtidores y otros elementos que facilitaban dicha actividad ilegal. Lo incautado fue trasladado a las instalaciones de la unidad especializada para continuar con las investigaciones de ley.